Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drassir, bienvenidos sean a mi canal. Sí, 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 yo sé que he estado ausente mucho tiempo, pero aquí estoy. Yo siempre voy a estar presente, no se preocupen por eso. Y no, no he muerto de COVID. Así que muchos han pensado eso. Sé que es un mito. Sé que cuando estuve ausente como seis meses dijeron que me había muerto de COVID, pero no. Y el mamá le nunca muere. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya está en el título, así que no es sorpresa. Pero quería conversar un poco y dar mi punto de vista sobre el tema de los poseros en la subcultura gótica. Muchos lo han pedido, muchos me han tildado de posero, muchos tienen amigos que lo son. Y muchas personas góticas también seguramente son tildadas de poseras. Vamos a hablar hoy día un poco sobre eso y a leer un poco las respuestas en una encuesta que hice hace un par de semanas sobre este tema. Pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte si no lo estás, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos. ¿Qué es un posero? Para empezar, es un concepto muy amplio, pero basándonos en la subcultura gótica, es alguien que finge ser parte de nosotros o que finge conocer mucho sobre el tema. Para mí existen dos tipos de poseros, los conscientes y los inconscientes. Vamos a hablar de cada uno. Quiero aclarar que esto es un tema personal, es una opinión mía, una perspectiva y un punto de vista basado en mi experiencia personal. No es algo concreto ni algo definitivo. Sé que muchas personas pueden tener distinta opinión. Y escríbanlo en los comentarios que yo los voy a leer. Bueno, empecemos con los inconscientes. Estas personas son los góticos que entran a la subcultura y se emocionan, se encantan de ella, pero con el paso de los años la dejan, porque fue solamente una etapa. Yo pienso, y es una opinión propia, que una persona que recién inicia en la subcultura no puede definirse como gótico, porque obviamente está extasiado con todo lo que ve, la música, la literatura, la vestimenta principalmente, y adopta todas estas características, incluso puede ahondar mucho en lo que es la música gótica. Pero el pasar de los años refleja muchas veces que no son góticos. Se alejan de la subcultura, forman una familia o simplemente se van hacia otro grupo. Y al gótico solamente les sirvió como camino. O muchas otras simplemente toman al gótico como un pequeño gusto dentro de todo su gusto musical y estético. Y entonces esto para mí sí es posería, porque no estás siendo gótico, simplemente te gusta y te vistes de cierta forma solamente para una ocasión. Y el resto de los días estás vestido completamente distinto. Sé que el hábito no hace al monje y muchas veces digo de que no necesitas vestirte como gótico para ser uno. Pero siento que los gustos se ven reflejados en tu estética. Si te gusta el color negro, siempre vas a tener algo de negro. Si te gusta el rock gótico, tu playlist siempre va a tener música gótica. Pero muchas personas veo que no hacen eso. Se visten de forma muy urbana, su música es demasiado variada. Sin embargo, los fines de semana sí están muy góticos en una fiesta. Y bueno, sí conocen bastante de música, pero solamente para ese sábado en específico. Estas personas muchas veces no saben que están siendo poseros o que no son góticos, pero como ya lo dije al comienzo, es la emoción de estar en esta subcultura. Ahora hablemos del otro grupo que son los góticos conscientes, que seguramente por los que todos están aquí. Son estas personas que fingen ser góticos, que fingen conocer de música para estar con nosotros. No estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí hay poseros que malogran la escena. Lamentablemente, no sé si lo saben, pero aquí hubieron un par de reportajes góticos. Siempre lo menciono. Pero bueno, aquí refleja muy bien lo que es el tema de la posería. Cuando no sabes absolutamente nada sobre la subcultura gótica y cuando te hacen una pregunta respondes puras idioteses. La mayoría de estas personas se junta con un montón de grupos un sábado en la noche. Y bueno, se empata o se junta o se queda hasta el final con un grupo que mejor lo acepte. La mayoría no se va a vestir muy gótico porque en realidad solamente están aprovechando una situación. Sin embargo, sí tienen algunas características como la chaqueta negra, el polo negro, los zapatos de colegio, el jean negro. Y con esto ya están bastante camuflados. La mayoría de los poseros busca una cosa, ligar con una chica. O en el caso de chicas, ligar con un chico. Aquí al menos es bastante clásico eso. Con esto no quiero decir que no hay góticos que no lo hagan. Pero ahora estamos hablando específicamente de los poseros. Los poseros también tienen un lenguaje bastante particular. Ya que hablan como la mayoría de, no sé cómo decirlo, reggaetoneros o personas urbanas. O flightes o tuquis. No sé de qué país me estén viendo, pero sí me entienden. Palabras como causa, como tono, como rioba. Que son modismos peruanos. Son bastante comunes de la gente normal. Pero los góticos pues tenemos un lenguaje un poco más tradicional. Palabras un poco más normales, por así decirlo. Entonces cuando sales con un poseero, cuando estás hablando con uno, se va a notar bastante su actitud. Es muy distinta a la de un gótico, que es un poco más reservado. Bromas solamente entre amigos. Un poco más silenciosos. Pero sin duda alguna lo que más daña la subcultura gótica es la imagen que nosotros reflejamos al mundo. La mayoría de poseros son los que buscan figurar y los que hacen la mayoría de escándalos en la calle. Y lamentablemente esto es lo primero en lo que se fija la gente al momento de criticar o de juzgar a un gótico. Uno siempre ve lo negativo y lamentablemente lo negativo siempre está hecho por los poseros, no por la gente gótica. Otro factor muy importante que ha avivado la llama de la crítica hacia los poseros en esta época es justamente las redes sociales. Y el surgimiento de dos grupos muy importantes llamados edges y e-boys o e-girls. Los edges es un término que se utiliza para referirse a una persona o cosa que tenga un estilo que provoca que es audaz, cool y oscuro. Dicho estilo puede referirse a la moda, a un dibujo, una forma de vestirse o incluso un personaje que se ha creado. Esto lo estoy leyendo de lo que encontré en internet. Es decir, no es algo definido, es algo idealista y no tiene una etiqueta. Por otro lado, los e-boys o e-girls es un estilo juvenil formada mayormente por mujeres que surgió a finales de la década del 2010 y se ve casi exclusivamente en las redes sociales. El estilo está inspirado en la cultura skateboard, la moda de los años 90 y 2000, el anime, el hip hop, el soft grunge, lo emo, lo e-scene queen, lo gótico y el rave. Existe también un amplio sector masculino, aunque se conoce como los e-boys. Pero con esto, con lo que estoy leyendo de internet, ojo, esto no es una definición mía, me da a entender de que ellos no se etiquetan. Es más bien la sociedad la que los ha metido en el mismo saco de los góticos. Entonces criticarlos tal vez no es lo correcto porque ellos no se están definiendo como tal. Simplemente están siguiendo diferentes estilos y mezclándolos, tal como lo fue el emo en su época, que al comienzo lo consideraron como una vertiente del estilo gótico en cuanto a vestimenta. Pero bueno, después y con la información que fue surgiendo, todo el mundo se dio cuenta de que no eran góticos, que tenían cierta tendencia a la vestimenta oscura y un poco el pensamiento depresivo. Pero era algo muy distinto. Y con este grupo está pasando exactamente igual. Los están juzgando o etiquetando de góticos, cuando no lo son, por una desinformación. Ahora, esto es lo que yo creo. Es muy probable que ellos mismos estén etiquetando de góticos. Y en ese caso, sí encajarían como poseos. Pero esta es solamente mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Díganmelo en los comentarios. Y ahora vamos a leer sobre la encuesta que hice en Instagram. Muchos suscriptores han respondido a la pregunta. No olvidé cuál es la pregunta. Ah, bueno, la pregunta era ¿Qué opinas de los poseros y cómo los identificas? Y estas son algunas respuestas que me han dado los suscriptores. Dix Infernal nos dice Chicos buscando su identidad, mientras no hagan bullying a nadie, todo bien. Es lo que digo hace un momento. Muchos de ellos son inconscientes, están buscando a qué grupo encajar. Y sí, mientras todo sea con respeto, todo está bien. God Evan Cortés, por cierto sigan su canal, lo dejaré en la descripción. Nos dice Los identifico por la manera de vestir. Según ellos, eso es gótico. Es un poco cierto lo que dije. La mayoría usa ropa más dark, más que gótica. La chaqueta de cuello, el pantalón. Es bastante simple porque en realidad Si no les liga, se van a otro lado. Entonces tienen que lucir de cierta manera normal. Serv Eduard nos escribe y nos dice Yo creo que los góticos poseros son solo personas que les gusta vestir en modo gótico. Sí, es cierto. Ese también es un punto muy importante. Hay poseros que simplemente son estéticos. Como estas famosas E-Girls o E-Boys. Que quisiera adorar en el tema, pero no tengo mucha información. Pero sí usan la estética como excusa para ser conocidos y ser famosos. Y bueno, dañan la escena porque cuando les preguntan algo referente O responden otra cosa o no saben qué responder. Y esto perjudica mucho a la subcultura gótica. Daniel Nix nos pone Que digan ser góticos, pero que su forma de ser parece más la de un metalero tóxico. Bueno, no sé mucho sobre los metaleros tóxicos, pero como les digo Un poseedor es muy comodín. Busca estar en un lugar y en otro. Así que me parece que es natural que tenga actitudes punk, actitudes metaleras, urbanas. Es una mezcla de lo que es la ciudad en sí. Zabata nos pone Por lo particular solo escuchan música como la de The Cure. Claro, la mayoría escucha lo más comercial, lo que está al alcance de todos. Marilyn Manson, Blue Tengel, a lo mucho. Shulogot nos pone No sé si existen, pero en el caso de darme cuenta sería por lo poco que saben del tema Y les falta aprender. Claro, pienso que uno sabría identificar quién es consciente e inconsciente A quién darle, digamos, el apoyo para seguir en el camino de la supultura gótica. Eso pareció religioso. Pero sí, tú sabes cuando alguien te está burlando y cuando alguien realmente quiere aprender. Fátima Gótica nos pone Opino que hacen quedar mal a los góticos auténticos Y los identifico por su forma de pensar y su música. Es cierto, ya lo hemos hablado a lo largo del video. Se nota mucho cuando eres posero. Y para terminar, ChazSCC Nos pone que tal vez se están iniciando En otros casos pueden ser por moda o llamar la atención o por diversión. Es cierto, pienso que un gótico adolescente podría tener más licencia Incluso porque esta es una edad muy tumultuosa Y no sabes lo que quieres Así que si te cruzas con uno, de repente podrías enseñarle el camino De repente se queda, de repente no Pero sí, por lo general todos los poseros tienen esta característica De que son muy comodines al momento de estar en distintos grupos Ahora, si es un posero viejo Ahí sí tendríamos un problema Porque pienso que descubrir el gótico a cierta edad está muy bien Pero tú sabes cuando alguien está haciendo un posero Y si es viejo creo que es algo peor Y bueno, espero que les haya gustado este tema sobre los poseros Es un tema bastante light, bastante libre Pero a la vez también un tema muy polémico Sé que a muchos seguramente no les va a gustar el tema Uno comparte mi opinión Y tal vez a otros los encasillan en un solo grupo a todos Y está muy bien Cada uno tiene una opinión distinta sobre el tema Y me gustaría saber en los comentarios Cuál es su opinión y su experiencia con respecto a los poseros No olviden suscribirse a mi canal si no lo están Compartir este y todos mis videos si les ha gustado Seguirme en mis redes sociales Colaborar si desean con el canal Y yo soy Dracir Y conmigo será hasta la próxima semana tal vez Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!